Estimado doctor Taita, durante los últimos tres años hemos trabajado intensamente construyendo herramientas de lingüística computacional. Hemos alcanzado un nivel expectante y queremos seguir adelante. Y por ello tengo una propuesta que contarte. Antes de contarle nuestra propuesta, quiero compartir con usted nuestra visión. Creemos que la tecnología, la inteligencia artificial es capaz de cerrar la brecha lingüística y digital. Y que además, cultura y entretenimiento contemporáneos, además de análisis económico, pueden comprometer a la ciudadanía, que es un requisito para que nuestras lenguas se masifiquen. En concordancia con nuestra visión, hace menos de un mes liberamos GELHAG, una aplicación de teléfonos móviles que es el primer transcriptor del idioma quechua sureño. Ha sido construido con la técnica denominada Deep Learning y con un corpus de 55 horas. GELHAG es al mismo tiempo un producto final y un producto intermedio. Como producto intermedio, habilita a herramientas aún más impresionantes como un traductor automático, un sistema de pregunta y respuesta interactivo o un chatbot. Como herramienta final, ya funciona como un facilitador de alfabetización, un asistente para la redacción de libros o un programa para el doblaje y subtitulación de programas de radio y televisión. Sin embargo, GELHAG tiene una eficiencia baja, de solo el 30%, y el problema es el corpus. Nosotros pudimos colectar solamente 55 horas y lo mínimo que se necesita son 10.000 horas. Pensando en eso, desarrollamos otra herramienta que llamamos GELHAG, que es un recolector de corpus que también se instala en teléfonos inteligentes y que habilita a cualquier usuario, y que además es hablante de una lengua nativa, a que grave su voz y de esa manera construir ese gran corpus. Queremos seguir trabajando en esta línea y hemos pensado en un plan con metas de corto y mediano plazo. El corto plazo no debería durar más de dos años. La tarea más importante en este periodo es Quechua Tom, una campaña mediática masiva para la construcción del corpus de nuestros idiomas. El objetivo de Quechua Tom es alcanzar por algún medio, radio, televisión, prensa o redes sociales a todos y cada uno de los peruanos, informarles de la misión, instruirlos en el uso de GELHAG e invitar a aquellos que son hablantes de nuestras lenguas a grabar sus respectivas voces. El año 2019 es importante, es especial, porque ha sido declarado por UNESCO como el año internacional de las lenguas en riesgo de extinción. Tenemos que aprovechar el momento y la oportunidad. Quechua Tom está inspirada en la Teletón. Al igual que ella, Quechua Tom necesita una coalición de instituciones que lleven adelante esta gran tarea. Doctor, Taita, te invito a que sea la municipalidad la que forme y lidere esta coalición. Como líderes de la coalición, además de dirigir todo el proceso, tendríamos que escribir el contenido creativo que motive, que inspire la nación y además el código, el software que todavía hace falta para que Goharic se convierta en una herramienta de alcance, de tamaño industrial. El tiempo corre en contra. Idealmente debería conseguirse la coalición, la firma de la coalición, este año. Sí, solo queda un mes. Para que podamos tener una fecha central alrededor de junio. Bueno, podemos desplazar un poco las fechas. La fecha central ideal sería el 24 de junio. Pero como vamos tarde, probablemente tengamos que postergarla. En realidad no importa. Lo importante es que se lleve a cabo la tarea. Inmediatamente después de terminar la campaña de colección del corpus, las tareas continúan. Lo que sigue a continuación es la tarea computacional de desarrollar un modelo de lenguaje y unas redes neuronales con todo ese corpus que se ha recolectado, además de normalizar. En esta lámina se muestra un esquema del procesamiento del lenguaje. Como ya mencioné, ahora es el momento correcto de llevar a cabo. Tenemos el viento a favor, dado que UNESCO ha declarado el 2019 como el año internacional de las lenguas en riesgo de extinción. Habrá una cobertura internacional sobre este tema. Otra oportunidad es la pronta creación de un Instituto Iberoamericano de Lenguas Autóctonas. Un encargo que ha recibido la Organización de Estados Iberoamericanos y el Fondo FILAC, Dependencia de Naciones Unidas. La segunda etapa debería durar entre 3 y 4 años y en ella se llevaría a cabo la lingüística computacional pura y dura, contando ya con el insumo necesario que es el corpus. Estimado doctor, en esta lámina usted puede ver cada uno de esos cajones morados es un tema de investigación y cada uno de los hexágonos es un resultado. Productos tales como un transcriptor, un sintetizador de voz, un traductor automático, un reconocedor óptico, un corrector autográfico o un chatbot. Es más fácil reconocer esas tecnologías en productos comerciales existentes para idioma inglés y unos cuantos más, como los que se ven en pantalla. ¿Tienen valor nuestros idiomas autóctonos? Nosotros estamos convencidos que sí. Y claro, el estudio económico que mencionó antes debería hacerlo visible. Nuestra hipótesis está que ese valor puede hallarse en una mayor relación beneficio-costo en la prestación de servicios como salud o educación, en la creación de industrias de lingüística computacional, en la creación de industrias del entretenimiento, de música, cine y televisión en nuestros idiomas, en un bienestar físico por el ejercicio del poliglotismo y quizás en un incremento de la cantidad de contribuyentes. En esta lámina vemos una proyección. Para el año 2020, el mercado global de la industria del lenguaje habrá alcanzado un valor de 65 billones de euros. Tan solo una millonésima parte de ese valor justificaría toda la inversión que creemos que tiene que hacerse y por supuesto que estamos seguros que podemos alcanzar siquiera esa cuota de mercado. Europa apuesta por el poliglotismo. No apuesta por un aprendizaje del idioma inglés para todos sus ciudadanos. No, apuestan por un mercado multilingüe y se preparan para desarrollar su propia industria del procesamiento del lenguaje. Para ello han creado organizaciones como Metanet, pero no solo Metanet, también Cracker. Y han redactado una serie de documentos que persiguen un proyecto de gran escala al cual le llaman el proyecto del lenguaje humano. Un proyecto bandera de la Unión Europea y para el cual se espera un fornecimiento realmente grande. Por último, el 14 de noviembre de este año finalmente se aprobó el mapa etnolingüístico. Esta es la herramienta que faltaba para que se haga realidad la oficialidad de nuestras lenguas. En teoría esto debería disparar la demanda por soluciones tecnológicas que lidien con ellas. Taita, esta es una magna tarea que traerá beneficios sociales y económicos para los limeños y para todos los peruanos. Pero hace falta un líder con visión que guíe la consecución de financiamiento público y también privado. Te invito a que tú lideres esta iniciativa en nombre de la Municipalidad de Lima. Conversemos cuando lo escuche conveniente. Hasta pronto.